Estamos haciendo un desarrollo sobre las tipologías de los sepulcros en el cementerio moderno. Lo estamos haciendo, digamos, tomando ejemplos en forma zarosa de algunos cementerios que otros, porque no estamos hablando de un cementerio en particular, como hemos dicho, sino estamos hablando en general. Estamos hablando de que cada país le da la importancia a sus panteones colectivos en relación a su historia política o a su estructura social también, donde hay más hegemonía del poder militar o policial que el ámbito privado, o donde hay más importancia el empleado del Estado que la empresa privada, va a tener mucha importancia el panteón vinculado a alguna institución de Estado. Entonces les quería mostrar el caso del panteón policial. Este también está en Uruguay, pero fíjense que es una propuesta también de cierta vanguardia. Y otra tipología de sepulcro colectivo es el que responde a institutos bancarios o financieros o mutuales. Es muy curioso. En nuestro medio no tengo muchas noticias, debe haber, pero en Uruguay es muy importante. La asociación de afiliados... ¿Cómo se hace seguridad? Eso, la caja de seguridad parece... Pero es muy... Claro, no lo pensé... Te doy un agregado que me pareció metafísico, porque me parece una propuesta hasta neorracionalista. Hay un escrito, que no lo fotografié lamentablemente, que dice... Me pareció genial, inédito. Dice que está prohibido identificar los nichos con elementos que vayan más allá del número. Me pareció genial, porque ves que están todos iguales. Claro, no le puedes poner un recuerdo como en los cementerios del noroeste. Me parece un contraste que es variado, que es el mundo del arte funerario. Porque está prohibido, no podés poner una flor, nada. Está prohibido. Hay espacios para la ofrenda. Me pareció genial, hasta parece budismo zen, ¿no es cierto? Me pareció insólito. Yo me quedé, no sé, como dos horas mirando, porque me pareció admirable. Después de ver tanto academicismo, eclecticismo, ¿no es cierto? Te encontrás con estas sorpresas. El cementerio del norte de Montevideo. También encontramos otra tipología que decíamos, el sepulcro individual que tiene monumentos. Es escasa, el fenómeno es escaso. Lo encontramos en la Recoleta, en el caso de Rufino Elizalde, y creo que el monumento lo hizo Agustín Riganelli. Es escaso, porque requiere una gran inversión en cuanto a la escultura. El personaje tiene que tener no solo trascendencia histórica o política, sino también herederos que tengan un capital para financiar el monumento. Acá vemos unas alegorías del mundo del trabajo que me parecen fascinantes. Imagínense fundir en bronce estas piezas. Bronce y mármol. Vamos a encontrar sepulcros individuales también en mármol. ¿No es cierto? Pero fíjense qué interesante contraste, porque esta figura la vamos a encontrar en el cementerio que está cerca del casco histórico. En cambio acá, que hay mayor espacialidad, como decís vos, el cementerio del norte de Montevideo tiene más espacio. Entonces vamos a ver, no solo otro tipo de material, sino mayor posibilidad de despliegue, de despliegue espacial. Bueno, yo quería ir cerrando con otra cuestión importante, que es la cuestión de los catálogos. Que como no los puedo ponerme a abrir página por página los catálogos, muy importante para documentarnos las editoriales en Italia, especialmente en Turín y en Milán también, hacían carpetas, fíjense qué importancia tenía el arte funerario, por lo menos hasta principios del siglo XX, que hacían carpetas con los monumentos funerarios destacados del cementerio. Y iba seguido también de un catálogo de panteones estándar, que uno podía ir combinando motivos, agregando, quitando, según el presupuesto de cada uno. Pero es interesante ver esta marmolería de la zona de Chacarita, donde mostraba a sus clientes estas láminas, probablemente de la editorial crudo de Turín, casi seguro, donde mostraba estos modelos, no para replicarlos en forma estándar, pero sí para tomar en cuenta la hora de diseñar un sepulcro familiar. Estamos mostrando acá las tipologías familiar. Quería ver, para no quedarnos sin tiempo, porque quería hacer una breve introducción al módulo de la clase que viene. Perdón la desproligida, esto sale todo filmado. Quería adelantar unas imágenes para mostrar también en Italia el elenco de estilos que se dan incluso dentro de una misma época. Vamos a ver, combinados, formas que tienen que ver con el clasicismo, ventana termal romana, frontón neoclásico, con formas que ya van migrando al estilo liberty o al estilo floreal o al modernismo. Muchas veces son transiciones, no muy definidas. En cuanto a esta tipología del panteón familiar, que en nuestro país es muy importante. El panteón familiar, tanto en Recoleta como en Chacarita, son manifestaciones importantes de la familia. Incluso en Recoleta hemos visto que en una misma calle tenemos dos o tres panteones iguales, totalmente iguales, pero en ahí no se da cuenta la serialidad. Claro, Bernardo de Irigoyen con Tomás de Anchorena, ¿no es cierto? Encontramos esas analogías. Y bueno, después vamos a encontrar una especie de academicismo tardío que tanto criticaron después los historiadores del arte del siglo XX, que es este estilo pesado, que se va a vivir en Italia y en el resto del occidente también, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Un estilo pesado que ya nos habla de un cansancio estilístico que va a tener su gran reacción con la vanguardia, que va a rechazar toda esta estética. Tenemos que referirnos también a que, más allá de que analizamos tipologías, que en estos catálogos van a aparecer referenciados escultores célebres, en el caso de Giulio Monteverde, célebre en cuanto a escultor funerario de cementerios italianos, que va a ser imitado y tomado en cuenta en monumentos nuestros y de otros países de América. Es cierto, por ejemplo, también el cementerio presbítero maestro de Lima es importante esta cuestión. Acá podemos apreciar la variedad estilística, un sepulcro que es de carácter individual a la izquierda, en el mismo cementerio de Génova, de Staglieno, y un sepulcro familiar marcadamente neogótico. Entonces, dentro de las distintas tipologías, también hay distintos estilos que, bueno, no significa que uno, que haya una cronología que tenga que ver con la historia del arte, ya lo hemos dicho, no tiene que ver también con otro tipo de cronología que no tiene la misma secuencia que la que hemos visto en la historia del arte universal. Hay otra tipología interesante que se da en el monumento individual, que lo hemos visto, se ve mucho en Italia, en Roma, en Génova, en Italia en general, y en el cementerio alemán, que es el sarcófago. El sarcófago es un tipo de sepulcro individual que ustedes van a poder apreciar cuando visiten el cementerio alemán, que en nuestro medio, en nuestros cementerios locales, es menos frecuente. Y finalmente, no podemos dejar de marcar el osario común. El osario común también es un elemento que va a estar presente en los cementerios. Por lo general, en una parte periférica, en el fondo, como un destino final donde todo recuerdo escultórico y arquitectónico finalmente se hace polvo. Entonces aparece también el osario común. Bueno, yo quería referirme también a una cuestión que tiene que ver con el patrimonio funerario que estuvimos citando, que es interesante cuando uno visita una ciudad que puede ser de gran dimensión o pequeña, donde vamos a ver cierta analogía entre la arquitectura que tiene esa ciudad y el cementerio. Si el cementerio tiene, si la ciudad, por modesta que sea, tiene elementos art deco o tiene elementos que tienen que ver con alguna aspiración más académica, eso se va a ver reflejado en el cementerio. Yo me quería referir también, por ejemplo, al Ardecon, esta localidad del Partido de Azul, que tiene su correspondencia también en el monumento funerario. Y en cuanto a este monumento, es muy interesante ver otro tipo de influencia. Más allá de lo europeo, hay otra influencia que tiene que ver con lo local. Entonces ustedes van a ver como la obra de Salomone, por ejemplo, el cementerio de Saldungaray, en otras localidades de la provincia de Buenos Aires van a encontrar sus epígonos, de menor escala y más modesto. Pero aparece como que los modelos no solo se toman de Europa, sino también se toman de realidades locales. Interesante de ver en cuanto a la tipología de ese público. No, 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 no.